Hola, soy Lilian Dirito y soy profesional de la salud natural. Hoy voy a hablarles de LBS2. Entonces, ¿qué es LBS2? ¿Por qué lo necesitamos? LBS2 es una combinación fabulosa, es una combinación herbal que contiene una mezcla de hierbas y plantas que ayudan a incrementar el movimiento peristáltico en el intestino. Esto es a producir más bilis y ayudar a que el hígado y los demás órganos en la digestión como son la vesícula, el páncreas, produzcan las enzimas necesarias para una buena digestión y una buena eliminación. LBS básicamente ayuda a que la parte baja del intestino tenga una regularidad todos los días. La mayoría de las personas creen que obrar una vez al día es normal, pero realmente eso se considera estreñimiento. Entonces, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a mover, a obrar por lo menos dos veces al día, si no es que tres, dependiendo de las veces que se coma alimentos. Pero el LBS2 es uno de nuestros suplementos que más se vende y que más se recomienda porque casi el 80% de la población tiene problemas de estreñimiento. Aunque se cree que no, pero bueno, y como ya les comentaba, por lo menos las personas creen que se puede, que moviendo o obrando una vez al día es normal y no lo es. Entonces, esto va a ayudar a que su colon se mantenga en movimiento, se mantenga limpio. Claro que hay otras combinaciones que apoyan a un sistema de limpieza, pero puedes comenzar con LBS2. Regularmente yo recomiendo iniciar con dos cápsulas cada noche antes de acostarse y después de un par de días comienzan a notar la diferencia. Entonces, pueden ir ajustando la cantidad de cápsulas dependiendo de la cantidad de veces que obran. Después de que están obrando dos o tres veces al día, pues ya se quedan con esa cantidad. Y bueno, yo recomiendo que lo tomen mínimo por tres meses. Sobre todo aquellas personas que han tenido problemas de estreñimiento crónico, es muy importante porque esto les va a ayudar a que la toxicidad que está atrapada en las paredes del colon, pues no siga ahí. Se tiene que eliminar. Entonces, pues altamente recomiendo LBS2. Lillian DeVito, gracias. Gracias. Gracias.